Voy a cantar un corrido Esto fue un 15 de julio, año del 87 Por quitarle su dinero, custodio le dio la muerte Ramiro Dorantes Tacuba, fue el nombre de este inocente Siendo su amigo custodio, lo traicionara vilmente En el día ya mencionado, Ramiro empezó a tomar Con custodio en Acapulco, y en Coyuca fue el final Con custodio se encontraba, y de él no había desconfianza Por ser custodio su amigo, y compañero de chamba Cuando a Coyuca llegaron, metiéndose a una cantina Tomaron vino y cerveza, y por último tequila Ramiro ya muy cansado, muy cansado de tomar A custodio le decía, que ella quería descansar Custodio con mucha astucia, a su casa lo llevó Y cuando estaba dormido, la vida le arrebató Custodio ya está en la cárcel, pagando su vilasaña Por ver matado su amigo, y compañero de chamba Custodio con mucha astucia, a su casa lo llevó